Hoy es Jueves de Moda, Jueves de Estilo, también tenemos grandes invitados y el día de hoy me acompañan justamente Richy Soria y Omar Heredia. Ellos nos acompañan de la plataforma N-Management y me va a platicar un poquito de este proyecto tan maravilloso que tienen para todos ustedes. Bienvenidos chicos, qué placer recibirles. Wow, gracias, excelente mañana para todos. Gracias por el espacio. Justamente te cuento que no es coincidencia el vínculo de que estemos aquí, ¿no? O sea, justo esto que ustedes realizan y representa estos espacios de difusión en el cual nos dan voz a nosotros para presentar es justamente lo que hacemos con nuestra plataforma N-Management en la que justamente creamos espacios de proyección y difusión para la industria de la moda. Estamos muy emocionados de estar acá esta mañana y poderles presentar el parteaguas de lo que ha representado justo estas necesidades de lo que surge en nuestra marca, ¿no? O sea, las necesidades de justo tener proyección en lo que es la moda en el estado, que si bien en algún punto no fue como tan tan apoyado, tomamos esta batuta y generamos justo estos espacios para, bueno, en el estado y con muchísimo talento, ¿no? Y justo creamos estos espacios de visibilidad para tener estas proyecciones. Claro, claro. Y es importante porque existen muchísimas personas que están buscando la oportunidad para poder salir, para poder sobresalir, para poder resaltar a lo mejor lo que por talento nato ya tienen. Y ustedes se encargan de pulir estos diamantes en bruto. Cuéntame un poquito de este proyecto que me estabas platicando que va a estar fuera de nuestro país. Creo que sí. Pues bueno, nosotros como plataforma de moda aquí en Michoacán vamos representando a México, en Italia, vamos a llevar una revista editorial aquí a cargo de nuestro director que es Omar, que es el que la está haciendo. Y que de alguna manera pues estamos representando a varias marcas, tanto como artistas en el país. No solamente son marcas de aquí de Michoacán, sino también artistas plásticos, artistas visuales, que de alguna manera se están uniendo a nuestra editorial. Y que es una forma para representar a México dentro de Venecia. Ahí pues en pantalla pues somos parte del equipo de los que estamos integrados en M Management. Y pues ahí estamos viendo un poco del desfile que estuvimos en Puebla, en un desfile de moda en una plataforma muy importante ahí que se llama Design Puebla. El trapo. Y que se llama El trapo. Y que me encanta, porque estamos viendo que son eventos impecables. ¿Cómo fue que inició? ¿Cómo fue que surgió este proyecto? ¿Cómo iniciaron Omar? Cuéntamelo por favor. Nace de estos grandes sueños personales, de estas ganas de crear como artistas creativos que al final somos, del justo toparnos con esta falta de apoyo, de impulso, honesto vaya. Porque sí nos encontramos con plataformas que vinculan estos apoyos y hay como otras redes, ¿no? Pero justo el enfoque que damos que es específicamente en el moda y bueno, ahora que tenemos la editorial en Italia, que es como un intercambio cultural al final, que vamos de la mano con una diseñadora amiga, Goretti Marín, que es la primera diseñadora mujer mexicana, en llevar una propuesta indumentaria en el carnaval de Venecia. Es como el vínculo de todo, ¿no? Del cómo hemos pasado en los sueños personales, cómo estos sueños que teníamos en nuestra cabeza, hoy en nuestra mente, hoy se vuelven tangibles y son una realidad. Y justo son estos espacios, porque a través de la editorial son espacios de réplica que creamos para otros creadores, para que sigan justamente creando en sus sueños y sigan al final creando a su vez. Eso me encanta, me encanta y aparte también me gusta muchísimo, justo como lo estamos viendo en pantalla, de verdad que se nota, se nota cuando es un trabajo bien cuidado, cuando es un proyecto bien cimentado y que estoy segura van a llegar muy, muy lejos. ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ustedes en cuanto a las personas que se acercan y dicen yo quiero ser parte de esta familia? ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ustedes? La edificación de la moda aquí en Michoacán, porque al final también es una protesta contra todas estas situaciones que vemos en otras plataformas y que de alguna u otra forma estamos nosotros como estandarte para apoyar cuerpos diversos, body positive, también opiniones diferentes. Entonces también nosotros nos estamos topando con esta industria aquí en Michoacán y que de alguna manera le estamos dando un camino y un sentido diferente en cuanto a la moda, porque también buscamos proyectar a estas modelos en otras plataformas a nivel nacional y en diferentes proyectos que tengan de alguna manera un peso en sus carreras. Claro, Omar, ¿qué se viene? ¿Qué se viene para este 2024 para ME Management? Bueno, 2024 justo tenemos ya la academia de modelos en la que desarrollamos modelos de acuerdo a sus necesidades y sus herramientas personales. No hacemos un copepega, eso seguimos de lleno. Tenemos nuevas apariciones en proyectos diversos que vienen siendo desfiles on offline y justamente el 24, bueno 24 volamos a Italia y el 27 arrancamos la gira en toda Italia, iniciando en Venecia, Roma, Florencia y Milán. Ok, maravilloso, el mayor de los éxitos. A mí me encantaría que las personas que nos ven en casita sepan dónde podemos encontrarlos, dónde podemos nosotros buscar más información de ustedes. Claro, en la página oficial de Instagram estamos como em.e-mgmt y bueno mi Instagram personal es omar.heredia- estamos justo en el proceso también de tener una landing page, justo se lanzará en este mes junto con la revista digital. Enhorabuena chicos, muchísimas gracias y si tú estás buscando alcanzar tu sueño y uno de ellos es ser modelo profesional, conocerlos mejores. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Giros Michoacán. Por favor quédate con nosotros y síguelos a través de sus redes sociales. Gracias chicos, enhorabuena, feliz 2024.